¡Cami! ¡Cami, ven, porfa! ¿Qué pasó? Ay, Cami, tú me puedes sostener. Es que siento que me voy a caer. Claro, claro que sí. Dale. Sí, pero ven, más arribita que es que me puedo caer y no... me da miedo. Bueno, dale, dale. Yo te tengo acá. Ay, es que estoy buscando unos documentos y no los veo. ¿Tú ven las calas para que... para que... Sí. Ay, no, no los veo. Siento que me tienes que agarrar más. Sí, porque me va a miedo caerme. ¿Se puede saber que está por...? ¡Hermano! ¡Hermanito! Ay, ¿cómo estás? Me devolví por unos papeles. Mi amor, ¿cómo está esto? Hola, mi amor. Ay, bueno, veo que ya están interactuando. Sí, sí, lo que pasa es que, mira, yo llegué así a tu casa porque, pues, vi que estabas cerquita y como andabas así, como en todas las veces... Sí, sí, sí. Entonces, no, pues decidí visitarte y como no estabas... No, bienvenido. Bienvenido, bienvenido para acá. Ay, sí, mi amor, me estaba ayudando porque estaba buscando unos documentos y sentía que me iba a caer y me estaba ayudando. Sí, sí, no. Ayúdale en lo que necesite. Claro, sí. Sí, mi amor, entendérmelo bien, sí, por favor. Obvio, mi amor, todo lo que él necesite, yo le voy a ayudar. Sí, el grandote de la familia, entonces tiene que estar acá bien. Bueno, yo, ¿cómo te digo? ¿Venía por unos papeles? No, mi amor, Benny, tú no me habías dicho que tenías un hermano tan grande. Bueno, es el mayor de la familia. Entonces, obvio, pues, salió más cuajadito. Pero, y aparte como que está haciendo ejercicio, ¿no? Sí. Pero, bueno, mi amor, voy a terminar antes de buscar los papeles y me devuelvo a la familia rápido. Por la tarde hablamos, dale comidita que me imagino el cinto y mantengo con hambre. Entonces, ¿me la atiendes bien, por favor, sí? Sí, mi amor, yo le doy toda la comida que quiera. Gracias. Como en tu casa quedas. Hermanito, muchas gracias. Ahorita hablamos, estás bastante listo. Un gusto a ti. Chao, mi amor. Que te haya muy bien, te amo. Yo a ti. Este sí es. Tan lindo tu hermano, ¿cierto? Sí, no, él es lo mejor. De verdad que yo vivo muy orgulloso de él. A pesar de lo joven, mira todo lo que ha construido. Ya quisiera yo. Pero bueno, a mí me gusta más. No, pero tú también eres como inteligente. Se ve que... Tienes muchas cualidades. Ah, bueno, no, sí, pues, cuáles de la familia. Pero no, yo sí vivo muy orgulloso de mi hermano porque él realmente sí ha sabido amasar una fortuna. Y bueno, con eso la ingeniería le va muy, muy, muy bien, ¿cierto? Sí. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo soy actor. Ah, guau. Sí. Me encanta. Todo lo del arte me encanta, me fascina. Sí, no, a mí también. Por eso, pues, yo decidí más bien vivir una vida un poquito más tranquila. O sea, que creas así personajes diferentes. Todo lo que uno le pida. Sí. Sí, esa es como la gracia, como un títere. Y bueno, para finalizar y que vayas a descansar, yo quería decirte que puedes contar conmigo para todo lo que necesites. Si necesitas algo, yo voy a estar en mi habitación. Dale, muchísimas gracias, de verdad. Es una súper anfitriona. Cuenta conmigo para todo, Liz. Bueno, yo voy a ir al cuarto que me dijiste y si algo me buscas allá, bueno. O tú me buscas. Bueno. Anda. Chao. Chao. Como tímido, pero bueno. Yo se lo quito. Hola, cuñadito. Cuñada, ¿cómo me le va? Bien. ¿Y qué estás haciendo? ¿Terminando un trabajo que tengo que entregar para la universidad? Me encanta que seas igual de juicioso que Tommy. Ah, sí. Sí. Y bueno, yo quería pedirte un favor. ¿Qué pasa? ¿Tú será que me puedes poner en su cadena? Es que no soy capaz de ponerme. Ah, pues claro, claro. No hay ningún problema. Sí, ayúdame ahí. Es que no veo bien de ahí. Sí. Sí. ¿Y te gusta cómo me quedo? Sí, sí, te resalta mucho. Sí, muy bonita. Sí, mucho. El plateado te queda muy bien. Gracias. ¿Y qué estás haciendo? ¿Café? Eh, un poquito. Claro, claro que sí. O si quieres te preparo uno. No, no, no. Yo lo quiero. No, no te toco. Bueno. Está delicioso. ¿Y qué más cosas deliciosas? Pues no, no. No, no mucho. Es como, tomo tanto café porque me mantengo haciendo trabajos y eso. Sí, pero yo sí sé hacer muchas cosas. Sí, me imagino. Sí. ¿No te provoca un aperitivo? No. No. No, no, no. No es bien así. Con el café tengo. ¿Y no quieres comer algo? Eh, pues yo sí tengo un poquito de hambre. Como te dijo mi hermano. Yo, yo parezco un p***o. Siempre tengo hambre. Pero no, 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 no. No hace falta. No, no te preocupes. Yo ahorita me preparo algo. No, 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 no. No te preocupes tú. Yo voy a cocinarte porque yo te dije que te iba a atender como tú te lo mereces. ¿Ustedes voy a cocinarte de alcoholes? Bueno. Bueno, espérame acá. Sí. ¿Qué tal, cuñadito? ¿Cómo quedó el almuerzo? No. Estabas de... De verdad, gracias. Mira. Eh, un juguito porque imagino que estás muy... Sediento, sí. Rico. Mucho. Bueno, entonces, ya que terminaste de almorzar, ¿por qué no te comes un aperitivo? Sí, dime que sí. No, no, yo ya quedé muy lleno. No, sí, ven, vamos para la habitación. No, no, no. No, mira, lo que pasa es que yo tengo que seguir trabajando en el trabajo que voy a hacer para la universidad porque estoy estudiando arte dramático, te dije. Entonces, ya me estoy a punto de graduar y tengo que concentrarnos mucho en esto. Ay, no me digas que no te gusta un aperitivo que tenga dos. Ay, aperitivo de... ¿Qué es eso? La que tiene dos no te gusta. No, 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 de verdad, Yurani, yo necesito concentrarme en esto, es muy importante para mí, yo no... Ay, pero mira que tú tienes que descansar, comete un aperitivo bien rico. Ay, sí, sí. No, yo tengo que seguir estudiando. No, no, no. Deja de ser así, seguramente te va a gustar. Yurani, ya, por favor, no sigas con esto, yo tengo que terminar el trabajo, de verdad, tengo que mandarlo, tengo dos horas para entregarlo. Ah, bueno, con una hora tenemos. No, 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 mejor después. Ay, cuñadito. Después, 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 después. Ay, cuñadito, ni creas que te me vas a escapar. Todo lo que yo miro me lo co... Y tú no vas a ser la excepción. Ay, Cami, te estaba buscando. Ay, cuñadita, ¿para qué? Es que necesito hablar contigo. Espérate, le pongo pausa. Pero ese es en mi habitación. Ay, mira, 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 Yurani, yo creo que tú deberías parar con esto, yo estoy en la cabeza de mi hermano, yo no puedo, yo no puedo, no puedo. Pero, ¿pero parar con qué? ¿Con qué, Cami, si no hemos ni empezado? No, mira, lo que pasa es que tú no lo amas. Obvio, yo amo mucho a tu hermano, pero... Pero entonces, ¿por qué haces esto? O sea, yo, déjame seguir jugando, por favor, sí. Es que yo quiero que juegues conmigo. Ay, Yurani, ya, por favor, mira, yo soy un hombre muy respetuoso y imagínate a mi hermano, mi hermano menor, o sea, en qué cabeza cabe. Cálmate, mi amor, mira, tu hermano no se tiene por qué enterar, solo va a hacer un jueguito y ya. ¿Y si se diera cuenta? No se va a dar cuenta, ¿tú lo vas a hacer? No, pero no sé, las paredes tienen oídos, todo se acaba sabiendo, por favor. Pues, aquí nadie está, ¿alguien está? Nadie está. Vamos para mi habitación, sí. Ay, Yurani, ya, de verdad, por favor, eso no está bien. No, 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 de verdad que no. ¿Entonces no vas a ir a mi habitación? No, no, vas a seguir jugando. Vea, Camilo, le voy a decir una cosa. A mí ningún hombre me respeta a nadie. Así que, sube a mi habitación o me conoce realmente cómo soy y qué soy capaz de hacer cuando un hombre no me corresponde. Yurani, dale, quiero conocer entonces qué vas a hacer, pero yo no voy a acceder a lo que me estás pidiendo por respeto y por valores que yo manejo. Y déjame seguir jugando que estaba ganando, ¿sí? Listo. ¿Usted por qué me dejó plantada a Camilo? ¿Usted por qué no fue a la habitación como yo le dije? Es porque yo respeto a mi hermano, Yurani, porque yo no hago ese tipo de cosas, porque eso no tiene sentido. ¿Usted qué le pasa? Ya, Camilo, yo a usted le di una orden de que fuera a mi habitación y lo tenía que cumplir a mi nadie. Escúchame bien, Camilo, nadie, absolutamente nadie me deja plantada. Bueno, pero siempre hay una primera vez y yo no lo voy a hacer porque yo le repetí o le repito que yo no me meto con mujeres comprometidas y mucho menos con la esposa de mi hermanito menor que yo tanto quiero. ¿Cómo se le ocurre? Ay, Camilo, dejes de ser ingenuo. Su hermanito no se tiene por qué dar cuenta de absolutamente nada. Y yo quiero estar con usted y así va a ser. No, ya, pare con eso, Yurani. Yo no lo voy a hacer. Entiéndame, no lo voy a hacer. No quiero. Quiero a mi hermano y no quiero hacerle ningún tema a él. O sea, por favor, ya, para con eso, Yurani, sí. Ok, ¿y usted no quiere hacer nada? No. ¿Está seguro? Sí. Entonces me hace el favor y coge ya sus maletas y sus patitas y se haga ya ante la casa. Ya es ya. Quiero que acude a sus cosas y se largue. No lo quiero volver a ver. A mí ningún hombre... Usted no va a hacer la excepción. ¿Me escuchó? Sí. Le doy diez minutos para que se largue. Contésame, mi amor. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Ay, hola, mi amor. Menos mal me contestas. Sí, ¿qué pasó? Cuéntame, mamá. Es que tengo que contarte algo súper importante, pero no sé cómo lo vas a tomar. Mi amor, tú sabes que me puedes decir lo que quieras. Dime qué pasó. Amor, es que imagínate que vi a Cami cogiendo cosas de la casa. ¿Qué cosas de la casa? Amor, deja de molestar con eso. Pues Camilo puede coger lo que quiera. Pues igual es mi casa y mínimo necesitará qué herramienta o cualquier otra cosa. No hay problema por eso. Mi amor, sí, yo sé. Pero yo lo vi cogiendo mis joyas y cosas tuyas. O sea, como si fuera a venderlas y necesitaba plata y así. Mi amor, en serio, ya. Ese chistecito no está para nada bueno. Pero bueno, está bien. Gracias por bromear, por sacarme un poquito la risa hoy. La verdad que muy buen chiste, pero estoy un poquito ocupado. Luego hablamos en la casa. Listo. Mi amor, pero es en serio lo que te estoy diciendo. Ya, ya. Deja pues. De molestar. Estoy muy ocupado. Luego hablamos. No te estoy molestando. Dale, mi amor. Chao. Te cuidas. Deja esos chistes. ¿Aló? ¿Aló? Vas a ver. Ahora sí, Camilito. Vas a ser solo un nido. Listo. Vamos a enviárselas. Ok. Bueno, ahora a buscarlo. Uy, no. ¿Pero qué es esto? Eliminar, 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 eliminar. Adelante. Cami, hola. Hola. ¿Puedo pasar? Pues ya estás adentro. Pues sí. Cami, es que quería hablar contigo. Me imagino que ya te llegaron las fotos, ¿cierto? Sí. Es que quería disculparme porque imagínate que se las iba a hacer. Se las iba a enviar a Tommy y... Y se fueron a tu chat por equivocación. Bueno, pero qué bueno que me lo hayas aclarado porque sí me estaba como aquí haciendo ideas. ¿Qué ideas? No, no sé. ¿Qué pretendías con esas fotos? Ay, no, no. Nada, sí. Sí, nada. Y de igual, pues si quieres, las puedes dejar ahí en el celular. Ya las borré. ¿Ya? Sí. Pensé que querías tenerlas en el celular. De igual, hubiera sido un secreto de entre tú y yo. Si quieres, te las vuelvo a enviar. De pronto, sí. Yo te aviso. Bueno. Y también quería disculparme por lo que te había dicho. Obviamente no quiero que te vayas de la casa. Quiero que te quedes aquí con Tommy y yo. Entonces quiero que me disculpes. Dino que estaba muy ofuscada, me sentía mal porque... Tommy se va y me abandona, me deja sola. Y pues claro, teniendo aquí una tienda con un hombre, como que ya tú sabes. Bueno, está muy bien y yo te acepto las disculpas y desde que no vuelva a pasar, está perfecto. Está bien. No te volveré a hablar de esa manera. Gracias. Te lo agradezco mucho porque realmente mi hermano, pues, yo lo adoro y no quiero causarle ningún problema o malestar o algo por el estilo. Claro, yo entiendo. Y bueno, ya que estamos aquí bien, que ya arreglamos las cosas, ¿qué tal si vemos una película juntos? Aquí, en tu habitación, en tu cama. ¿Una película? Sí. No, o sea, yo preferiría que no. Como soy actor, casi no me gusta ver cosas. Ah, verdad, que tú eres actor. Entonces, ¿por qué no creamos la película? Ah. ¿Qué te parece? Pues, no, pues, podría ser. ¿Qué? Ah. ¿Quieres crear la película conmigo? Ay, Yurani, ¿qué es esto? Sí, ¿por qué me está haciendo esto? Ay, sí, amiga, estoy tan feliz. De verdad, estoy súper contenta. Y si no, que yo me cam... Sí, que yo me casé con Tommy y ya. Ya todo se resuelve. Me voy a quedar con todo el dinero de él. Y ahí sí nos vamos a ir a viajar, a comprar mucha ropa, vamos a hacer todo lo que hemos querido durante todo este tiempo. Sí. Ah, no, por el hermano ni te preocupes. A ese lo tengo comiendo de mi mano. Ese que cuando a mí se me dé la gana. Es si no, que yo me quede con toda la fortuna de Tommy y los dos los mando directo a volar. Ay, sí, amiga. Pero bueno, yo te dejo. Vamos hablando, Liz. Dale, pues, besitos. Ay, ya quiero que llegue ese día. Cami, mamá. Qué pena, hombre. Estaba revisando unas cosas precisamente de la sorpresa que te tengo. No, tranquilo. ¿Sorpresa? Sí. Primero, ¿cómo te parece la empresa? Yo estoy impresionado. Me parece mentira que en tan poquito tiempo has construido una cosa tan grande, ¿verdad? Sí, sí, la verdad, pues, gracias a Dios se nos ha dado todo. Y bueno, la sorpresa es que yo sé que vos sos actor y todo. Sí. Y acá vamos a implementar algo con las operarias y los operarios porque veo mucho entre ellos. Entonces, una persona que me rompa ese hielo, que esté a toda hora como preocupado como en el bienestar laboral, ¿cierto? Ah, ya te entiendo. Entonces, respecto a eso, yo soy la primera persona que te sienta. Sí, para que me ayudes con eso, me mantengas el ánimo de la gente arriba, la energía, pues, de eso dependemos nosotros acá, en la empresa, de que todo se haga, pues, como de la mejor manera y mantener un buen ambiente laboral y vos sos el indicado para eso. Y yo tengo muy buenas ideas para eso, para mejorar el ambiente laboral, para la seguridad también. Entonces, la propuesta es que no dejes de actuar. Si tienes algo por fuera, te lo respeto, pero que estés acá al menos dos, tres días a la semana y compartas con ellos, los integres, agaces como esas dinámicas que vos sabes y no sé qué te parece la propuesta. No, pues, ¿qué? Claro que sí. ¿Dónde firmo? Hay una. Bueno, yo te mando toda la información, tanto el correo, pues, por temas, pues, de comunicación de la empresa, que todo esté bajo las normas, pero, pues, te lo voy a mandar todo y en la casa, pues, lo terminamos de hablar, pero quería ir a que vinieras a conocer esto, ¿cierto? Qué buena, muchísimas gracias, de verdad. Esa es como la principal. Sí. La segunda, tiene que ver mucho de la mano, porque yo me voy a ausentar por un tema que voy a hacer. ¿Qué pasó? Le voy a proponer matrimonio a Jurán. Le voy a decir que nos casemos y, bueno, sabrás que esto conlleva en yo sentarme unos días, la noche de boda, la luna de miel, todo esto. Entonces, pues, vos vas a ser parte fundamental de eso, porque me vas a ayudar. Tomi, pero espere, ¿usted está seguro de eso? Sí, sí, con ella tengo muchos proyectos y más. Ella fue una de las principales personas que me dijo que era certificado para el cargo, entonces yo… Sí, pero espera, si tú sabes que yo soy mayor que tú, ¿cierto? Sí, sí, claro. Y hay cosas que yo he visto de ella que a mí no me dejan como tan tranquilo. Pues, no sé, ¿sí se conocen a profundidad? Sí, yo digo que por eso es que tú estás pensando así. Pero date la oportunidad de conocerla un poquito más en esos días, vas a estar compartiendo con nosotros muy de cerca y te vas a dar cuenta que es una persona increíble. Sí, yo la quiero conocer, pero la pregunta que yo te tengo es, ¿tú si la conoces al 100%? Sí. O sea, ¿confías plenamente en ella? Pues, ¿esa empresa aparte es de ella? Pues, todavía no, pero va a ser. ¿Ha pasado algo? ¿Ella te ha sido infiel o te has dado cuenta de algo? No, pero ¿por qué tanta insistencia con ella? No, no, no. No. ¿O me quieres decir algo? No, 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 Tommy, no. Mira, lo que pasa es que yo solo quiero saber que estás completamente seguro porque no quiero que cometas ningún error y quiero que seas feliz, Tommy. De las dos decisiones que tomo hoy para mi empresa y para mi vida estoy totalmente de oro. Una, que tú vas a estar acá. Y eso está claro. Sí. Y la otra, que yo quiero que esa mujer esté conmigo para el resto de mi vida. Bueno, Tommy, si ya es una decisión tomada, yo qué más te puedo decir. Yo te auguro éxitos. Felicidades y bueno. Dale. Entonces yo me quedo a la expectativa de que me hablen de recursos humanos, mi madre. No, yo te voy a hablar personalmente, ya recursos humanos sabe todo, entonces de hoy a mañana estás presentando exámenes y empiezas con nosotros. Ay, qué bueno ser el hermano del jefe. Voy a seguir haciendo con las cositas, entonces termino y te alcanzo en la casa. ¿Nos vemos en la casa? Sí, dale. Álgame, dale. Allá hablamos. Vale. Dale, pues. Espero que la leas, hermanito. Hola, mi amor. Hola, amor. ¿Qué estás haciendo, mi vida? Pues no es muy evidente, Yurani. Me estoy yendo, estoy empacando mis cosas y me voy. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Para dónde te vas? No sé. Donde quiera. Ay, mi amor, estás muy tenso. Fue por lo que te dije la vez pasada que te fueras. Y que no me digas más, mi amor. Sí, sí, yo me quiero ir. Yo no puedo más con esa actitud que tú tienes, de verdad. ¿Cómo le haces eso a mi hermana? Pero, mi amor, ¿cómo le haces eso a mi hermana? Bueno, mi amor, no. Camilito. Camilito, sí, tú eres mi Camilito. ¿Qué? Ay, mi amor, mira, yo quiero que me hagas lo de la vez pasada. Yo tengo esto como muy tenso. ¿Qué si no me va a volver a pasar? Eso fue un error. No me va a volver a pasar nunca. Jamás. Por eso me voy. Ay, pero ese día no me dijiste que era un error. Pero lo es. No lo es. Sí. Ay, ya, si quieras yo te hago un masaje. Te... ¿Cómo que un masaje? Que no, nomás. Es que está muy extenso, Camilito. No busques más estrategias para hacer... Por favor, dejá eso ya así. Ya, me quiero ir. Me voy a ir. ¿Y sabes qué? Te voy a dar un consejo. Aprende a comportarte con las personas que te aman. Mi hermano te ama. Y tú no tienes ningún derecho a portarte con él así. Por favor, recapacita. Pues tú también lo hiciste. ¿Qué le pasa? ¡Camilito! Hola, mi amor. Ya llegaste a la oficina. ¿Qué te pasó? Durani. Mi hermano me deja esa carta. ¿Tu hermano? Sí. ¿Y me tienes que decir algo? No, mi amor. ¿Qué? ¿Por qué te dejo esa carta? Bueno, quiero que te largues de mi casa. ¿No estás hablando en serio? Quiero que te largues de mi casa. ¿Cómo que piensas viajar por todo el mundo? Con mi dinero. De parte de mi empresa. Con tu mejor amiguita. Ay, amor. Que yo fui un juego para ti. Que lo fue mi hermano. ¿Ah? Acá mi hermano me cuenta todo. ¡Todo! Por toda la casa. No lo dejabas ni respirar. Hasta lo levantaste tirándole agua en la cara para que accediera a tus peticiones. Amor, ¿es en serio? No te callas que estoy hablando. Mi casa no la vuelves a pisar. Ahí tienes la ropa con la que yo te encontré. Porque ni siquiera la que te compré. Te largas de mi carro. Yo no te quiero volver a ver en mi vida. Listo. Tommy, ¿es en serio que le vas a creer a tu hermano en vez de a ti? Es mi hermano, es mi... Sí, pero yo soy tu esposa. Y tú ni siquiera me has dado el... Eras mi novia. E ibas a ser mi esposa. Porque yo contigo no me quiero volver a ver en la vida. Él es mi hermano. Es mi propia... Mi familia. Una persona que no me traicionaría porque si no estuviera acá. Siguiendo tus jueguitos. Y no está. Prefirió irse y escribirme. Que me engañó contigo. Tomás, ¿es en serio? ¿Es en serio? No me has dado ni el derecho de que yo hable. No tienes derecho, así que la verdad. ¿Se cree que yo? Rafaela López te va a hacer algo como lo que dice esa carta. Tommy, yo te amo. Yo te amo y yo no te haría algo como eso. ¿Sabes por qué escribí esa carta a tu hermano? Porque él quiere estar conmigo. Porque él te envidia y envidia la relación de tú y yo. Rafaela, ¿envidia de qué? No quiso aceptar al final el trabajo que le ofrecí. Así que te pido el favor de que te largues. No vuelvas acá a mi casa. No me vuelvas a buscar en la empresa. Y a mi hermano también te vas olvidando. ¿Visto? Que por lo visto, hay que le va a tocar buscarlo. Para darle una explicación de todo lo que acá está pasando. Y de la mujer con la que estaba, era yo. Mi amor, mira, yo te amo mucho, mira. Rafaela, ya, lárgate. Hasta la perra. Mira cómo me busca. Lárgate. Lárgate. Tú acá no tienes que estar haciendo nada ya. Ve y busca otro a que le puedas sacar el dinero. Te largas ya o te mando a sacar. Perdóname, señor. Rafaela, o te largas o te mando a sacar. ¡Ya te largues! Perdóname, mi amor. Ya, 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 ya. Se fue, se fue, se fue, se fue. ¡Ya!